Samu, ten cuidado, eh A pan la base, hola, hola, hola Gua, 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 gua Gua, gua, gua ¿Cuánto es poco? ¿Cuánto es poco? ¡Mira acá, chicos! Soy Nefarius, bienvenidos a un nuevo vídeo de Ark Hoy, chicos, vamos a raidear a la tribu alfa del servidor Porque ayer tuvimos varios problemas Estamos raideando a los churritos, ¿vale? Cuando se conectó alguien de los de la tribu esta alfa, de los de la mafia blanca Y decidieron que sería buena idea chivarse, o sea, hacer Aprovecharse que nosotros estamos dentro del juego ¿Vale? Ellos, vamos, que nos snipearon, que flipas Y fueron a chivarse a los de los churritos Entonces los churritos entraron y obviamente fue imposible Hola, Samu, estoy yo empezando a grabar ya Sin esperarte ni nada Y fue imposible raidearles Por lo cual, esta mañana me he levantado Son las nueve y media de la mañana, he dicho Ya que no hay en el servidor, voy a llamar a mi amigo Samu Ya hemos madrugado los dos para entrar a raidear Nefa, ¿tú te has quedado dormido y has tardado una hora más? Sí, no te lo voy a negar Pero eso no quita de que vayamos a hacer el raideo, compañero Y hemos preparado a unas amiguitas por aquí Que son las tortugas que ha estado criando nuestro amigo Deser Que a Deser le está sobando, supongo Hemos preparado un montonazo de armaduras Y tengo aún más tortugas Más todos los trikes Más los pasteles y demás que tenemos preparados Así que, compañeros ¡Vamos a reventarlos! ¡Yuhuu! ¡Vamos! Vale, compañeros, estamos ya al lado de la base Bueno, yo salí antes, vamos a estar llegando Y yo se los digo que con la cantidad de tortugas que tengo Voy a hacer alguna locura en plan Hay alguna... A ver, Deser A alguna de las tortugas le puso Suicida 1, suicida 2, suicida 3 Pues Si se me escapa alguna dentro de la base Yo no quiero tener culpa ¿Vale? Y si preguntan Se ha resbalado ¿Vale? ¿Vale? Sí, sí, sí Su nombre propio lo indica Se ha suicidado También os digo que la base esta es una base tech ¿Vale? Eh... Tienen literalmente toda la base Eh... Con... Rodeada de cosas tech Así que va a estar complicadillo el rodeo Pero bueno Esperemos que no demasiado Estoy teniendo la pinza y es ahí He estado viendo por fuera la base Y creo que... Hay una zona en la cual vamos a poder tanquear bien las balas Vamos a estar... Ya os digo que vamos a estar Rato tanqueando balas Pero yo creo que va a haber un par de zonas Es más, ellos han protegido muchísimo lo que viene a ser el otro lado En plan que sería el lado Eh... De dentro de la isla ¿Vale? O sea, os lo voy a marcar como si fuese con la punta del... De la rampa Se han marcado el lado ese de allí ¿Vale? Y nosotros vamos a intentar entrar por el lado de atrás Porque por aquí Si no me equivoco Tienen avanzadillas Pero tampoco tienen muchas ¿Vale? Y aparte que por aquí Yo creo que va a ser mucho más fácil Tienen todos los animales ahí En el caso de que tengan un animal agresivo Rompamos una puerta y se van a caer para abajo ¿Sale? Pues quiero decir, o sea Se han currado un montón la defensa de la base Pero como si les fuesen a raidear Uy, tienen una balsa ahí abajo Como si les fueran a raidear Por dentro Y la cosa está en que si les raideas por aquí Yo creo que los vas a dejar loquísimos Porque yo creo que no se esperan que les raidees por aquí Primero de todo ya os digo yo Que estos chavales no se esperan que les raideemos Porque sé que estos llevan No sé ni la de braje llevarán en el servidor Pero están en el top 10 A ver... En el top 5 igual también Que por cierto, el top del servidor está Kark Nuestro aliado Desde aquí un... Un homenaje honorífico por su vicio que lleva Vale, chavales Mirad, esta es la base Nosotros vamos a entrar por aquí Incluso no tienen... Esa fila de torretas ni la tienen puesta Y vamos a tener que tanquear Esta de aquí Seguramente otra de allí que he visto Que tienen otra Y luego las de abajo, ¿vale? Y la base es esa Por cierto, ¿aquí me dispararán las torretas? No, aparte que no Vale, nice Si aquí no me disparan ya, perfecto Me he traído zanahorías que son buenas para la vista Vale, ¿veis? La base es full tech Tienen una, dos, tres, cuatro Cinco Unas ocho, nueve torretas tech Ahí ¿Vale? Y luego tienen pues otra avanzadilla allí Varios animales por aquí Tienen otra base ahí Esa base no la tienen protegida con tech, por cierto Esta base la estuve viendo cuando la estaban haciendo Y ahí tenían un hueco antes Que podías meterte Pero ahora ya no estás a hueco, obviamente Vale, pues vamos a tener que tanquear estas Vamos a tener que tanquear esas Vamos a tener que tanquear esas Creo que aquí abajo había otra Aquí abajo hay otra Pero yo creo que es tanqueando estas Asomando poquito a poco Yo creo que aquí vamos a poder A poder liarla bastante, verdad Así que compañero Cuando llegues vamos a empezar Con la formación de tortugas Aunque bueno, vamos a sacar primero los trikes Voy a sacar uno de los trikes Y vamos a ver cuánto daño hacen Cómo lo veo, cómo veo el raideo Por cierto, las tortugas tienen saddles ¿Vale? O sea, un par de tortugas tienen saddles tochas Más que nada porque me va a parecer Ponerme a farmear ahora para sacarlas Pero ¿Y si me acerco por aquí? Ah, amigo Amigo mío Amigo mío Vale Pues que empiece el raideo Deser ¿Qué pasa compañero? ¿Y otros qué pensabos que estabas ahí durmiendo? Sí, sí Ah, por cierto, Deser ¿Qué? A lo mejor se me cae una tortuga, eh Uh, mis tortugas La suicida de esas Traki No tengo ninguna tortuga encima de ese No te preocupes, eh ¡Alo loco! ¿Esas no están preparadas por la batalla? Están leveadas Vale, hasta aquí puedo llegar ¡Oh, no, no! ¿Me han pintado hoy el cuarto de baño, tú? ¿Qué dices, tío? ¿Qué? Te lo juro Oye, estoy poniendo un colocón Yo poniendo un colocón Estaba claro ¿Qué pasa? Que no sabe a qué darle el deser Es en serio, tío Tiene aquí un junkie del disolvente Vamos Es en serio, tío Es puto en serio, tío Venga, va Vente pa' aquí, hombre ¡Ey! Y es que creo que Donde estamos entrando Yo creo que no se esperan Que le entremos por ahí ¡Uh, ya está! Pero si tienen tope de pocas balas, tío Mirad las sortas que tienen Unas balas normales O sea, unas sortas normales Las balas que tienen Y en cambio, mirad las de ayer, eh Ya, 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 tío Es que los de ayer es insano, tío Dos Tres Cuatro Perfecto ¡Papam! ¡Ey! Qué susto, tío Avísame Vale, primera avanzadilla afuera Me viene a que ver con la base de ayer, eh, loco Madre mía ¡Cabrones! Me habéis cogido todo lo grappling que he tenido yo guardado Puede ser Es probable Porque he hecho un pool de grappling antes ¿Y dónde has dejado lo de...? Yo tengo, tengo, tengo Yo tengo, yo tengo 10 aquí Sabes, 20 Los he guardado Pero a ver, por si acaso, loco No, 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 no Es el baúl de los recuerdos Uh Mejor dicho Vale Vamos a ver qué pasaría si Soltamos un Rex allí dentro ¡Hostia, que se ha soltado aquí! No, no, que me tira, que me tira, que me tira Que me tira ¿En serio? Sí Claro, por eso no se ha movido ¡Ah! Porque tengo a la criogénesis En verdad yo lo... Que se despierta En verdad yo lo... Buah, le revienta las balas En verdad yo lo quería... Se pegan por 6, tú En verdad Porque ya estés dormido ahí dentro, ¿no? Yo lo quería hacer para utilizar de puente Un medio para un fin Buah, le están poniendo finos, ¿sabes? Suerte que... Esos son los jugadores por las empresas Suerte que este dinero no es nuestro, loco Porque si no... Tiene la de Rex que tienen ahí abajo, eh Tío, pero ¿cómo hacen eso? O sea, ponen el banderín de... De la araña Y el de esto... Y el trofeo de la araña El banderín del mono Y el trofeo del mono El banderín... El banderín del Rockwell Ah, sí, qué guapo Y el de la araña O sea, ¿por qué? Y el banderín ese creo que es el del dragón Y ponen el mono, tío O sea, esto no tiene ni idea de decoración Sí, a la primera no le daban Rick antes A la primera no le daban Rick antes A la primera no le daban Rick antes A la primera no le daban Rick a visión Bueno Este Rex Ha hecho su misión Buen trabajo, soldado Y sigue cayendo, ¿eh? Sí, sí Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 O sea, es tu covibraya ¡No! Hombre, chaval Mira lo chaval Ahí, 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 ahí Oye, ¿y la suicide? Ahora, ahora, ahora La tuya está ahí a frecar, ¿eh? Hay una tortuga tanqueando La suicide, ¿qué hace? Se ha vuelto loca, se ha vuelto loca ¡Ay, el tri que está ahí! Sí, el tri que está ahí Le pegan de vez en cuando, tú No, le pegas solo a la planta ¿Puedes bajar? ¡Ahí va, ahí va, ahí va! Y es la que le están dando ahí a la torreta, chaval ¡Recordaréis este día! ¿Vas a hacerlo tú? ¡Como en el día en el que casi capturáis al capitán ¡Chuck Sparrow! ¡Dios! ¿Pero qué haces, tarado? Vale... ¿Qué haces? A ver, mongolo Venid pa' aquí, va, que ha traído todas las mierdas Sí, es verdad que me lleven a autobús Pi, pi, pi... Te voy a hacer una cama Asiento para ver el espectáculo ¡Hola! ¡Pero coge el mando! Yo tengo uno Pues tú fíjamelo, eh Pero tú maté en darle Mantener la E, acostarse ¿Pero qué está pasando? Vaya mierda, vaya mierda confiando tú Sí, porque te conozco ¡Ahí va, ahí va! ¡Ves, señor! ¡Hay una piedra! Espera Ahora ¿Ahora qué? Sal... Abre ¡Meta el fundar! ¡Meta! ¡No hace falta que abra! ¡Estás atravesando! Tú pones de cuatro Yo pongo, yo pongo Dos Cinco Tres Cuatro Cinco ¡Espera que me tumbo! Tómate en la cama ¡Uy! La tienes detrás Te tienes que levantar Estoy acostadito ¿De serio? ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Es que como no han hecho estructura ¿Has visto el nombre de los parasaurios? Se llaman El puerta trasera te ha detectado ¡Dios mío! Vale, ¿estás ya? Sí, sí, venga No, no, espérate Que me quiero asomar Que quiero verlo Espera A ver Dale, va ¿Pero dónde has puesto? Porque ahí no voy a ver nada Tú dale ¡Pum! ¿Ahora? Podría haber tardado, ¿eh? Sí Ah, pero... Me quedan cinco, ¿eh? Vale, ahora ¡Corre! ¡Pero que me has metido la planta dentro, tú! Espera, espera, espera Espera, espera Ahora Bueno, me has echado Me has echado ¿Te has echado? Sí No, no, ¿eh? Ni se te ocurra levantarte No, no, no Ahora Ahora, 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 sí Perfecto No hay ninguna pared Que sí, hay un cimento Hay un cimento, sí No, miradlo Yo se lo veo aquí Suelo, ¿eh? Oye, delante tuya ¿No ves el cimiento? No, no, no Veo el suelo, veo el suelo Es que no tiene delante ¡No, vale! Espérate Buah, liada Siéntate, siéntate ya Vale Bueno Hay que curar esto, pero ya ¡Hijos! ¿Qué de hora que vamos rellenando esta puta mierda, hermano? ¡Uuuuuh! ¿Ya pueden tener ahí dentro, chaval? El santo grial El santo grial Mira, ahora te tienes que tener la nafa No A ver, espérate Ahí, 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 ahí No, 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 no Madre mía Vale, vale, ahí lo estás poniendo Cuatro Cinco Y seis ¡Vámonos, vámonos! No, el sexto, tío, lo tienes que haber puesto No hace falta, no hace falta Cinco, cinco, cinco Se pone uno por si acaso Otra vez defectuoso ¡Pum! Toma bajo Ha caído todo joy Vamos a petar esa Y luego vamos por la grande de la casa De la casa Y ya le entramos dentro de la casa ¡Venga, vamo, 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 vamo! ¡Vamo, vamo, 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 vamo! Vale, listo Listo el paquete de Amazon Hola, buenas tardes, caballero Tiene un paquete A nombre de Mis pelotas al viento 34 Ana, me ha dejado todo ¿Ves, compañero? Ahora sí que ya nos podemos ir a reventar ¿Ves? Ahora sí Ahora veo dónde vamos, tío, que si no me estaba quedando Todo rayado Vale Vale Esta es la que vas a decir Dale, 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 con un pa, rápido, 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 rápido Me estoy poniendo Vamos, vamos, vamos ¡Dios! ¡No! ¡No! ¡Nos salvamos! ¡Chaval! Bien, bien, bien ¡Bum! ¿La habíamos petado en la media de la torre? No ¿No? Es que creo que ha sido en wall, ¿no? En lugar de fundación ¡Ah! ¡No te voy a tirar! ¡No te voy a tirar! ¡No te voy a tirar! ¡Yo tengo miedo! ¡No te voy a tirar! ¡No te voy a tirar! ¡No te voy a tirar! ¡No me cojo! Vale, estoy soltado Aguanta Buah, chaval Eso está un poco cerca, eh Vale Es que la del torneo en ese ya no pega O sea, es tontería Tengo yo las de la base La que pegan No, la que pegan Es la que le está pegando a Samu Es la de la base ¿Y por qué? ¡Sí, sí, 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 sí ¡Para,ara,ara,ara! ¡Slamu, ten cuidado, eh! Apa, en la base ¿O la voy a like Tengo tales ¡Guá, guá, 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 guá! ¡UA, guá! ¡Cuánto es poco, cuánto es poco! ¡Tsupo muchos, tío! ¡Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce ¿Cuántas vidas tiene? Ya está, 15 Dejo, algo por redondear Es que ya ni me acuerdo Wow, me han metido dentro de la base Si, si, siempre, si solo me ha llevado una torreta Nice A ver, gírate Gírate, gírate Esta, esta No, ah bueno Bueno ¿Desde ahí ves? 3, 2 1 He matado a alguien Baja confirmada Pero hemos hecho Lo que queremos es el boquete Ah vale, vale, vale ¿Me vas a meter ahí? Si, si lo merezco Del tirón Venga pa dentro Yo voy Estoy dentro Espera, espera Estoy dentro Estoy dentro Me voy Me voy Me voy Joder La parada del bus como te ha dejado ahí La marqueta Oh, oh, vale, vale Ya de por si los pagos tienen aquí cosas Lo que estás haciendo, eh loco Pero vente al generador, tu Ya, ya, pero Oh, no me lo creo Había dentro una torreta tequi Le hemos reventado Ah no, una torreta normal Justo donde me has dejado, tio Si, si, si Buah, que suerte, chaval Que suerte, vale, vale Veo el generador, eh Si, si, que vengan, que vengan Ya esta, la base principal se ha quedado sin torres, chicos Buah Chicos, no se lo que esta pasando Pero esto lo he visto yo en Jurassic Park Si, si, te dan muchos, eh Buah, me estan bugueando Vale, la base principal esa ya sin Sin esto, sin balas Espera, espera Cuida al Samu Tranqui, tranqui, si me dan la DNF nada más No, si no lo digo por eso Lo digo porque voy a llamar a un ser No los mato Uy, el drags este Uy, el drags este Se van a cuenca, se van a cuenca Ah, ya esta Hola, buenas tardes Hasta luego Vale Déjalo pasar, Samu, tira para atrás Si, si, estoy haciendo, estoy haciendo eso Ponen, no hay que usar, hay que levear Ponen este, pues A levear Ahí esta Ahí esta todo Para abajo Y el drags este Ostras Vale, dentro hay una torreta Vale, pero es una torreta sencilla Bueno, pero si Esta ¿Aquí esta disparando? A mi, a mi, a mi, a mi A mi, a mi, a mi Ojo Ojo One shot Uh, las techs Ojo Esa, esa, tanquealas Tanquealas Por el train no tengo que tener una mierda Las techs Vale Pero ten cuidado Que no te peten a tirar más de ellas No A mi no me dan Perfecto ¿Tú has encontrado el generador ya o que? Eh Si ¿Vos pétalo? Esperad ¿Podrías traerme unos pasteles? Vale, si, si, tengo el generador aquí, eh Vale Pues pétaselo Ahí va chavales ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Vale, hay que reventar más No, no, no ha reventado, no ha reventado ¿Tú qué querías? Pasteles Eh, pasteles por fin Bueno, tampoco hace falta, pero bueno Se va a romper ahora este Ahora ya no te lo doy Vale No, no, no No, no, no Cuidado que hay un auto bien agresivo, eh Eh, ¿por qué? Eh, a mi me da una planta así de repente, ¿por qué? Yo... No sé Loco, hay un dimorfidón aquí dentro, me está reventando ¿Serio? Sí A ver si puedo reventarlo Ah, estás tú aquí, Desert Porque hay una planta para personas, pues No sé ¡Boom! Ya está ¡Ah, no! ¿Han matado el dimorfidón? Ahora No, me sigue pegando, tío Saca sin elemento, eh, creo Me está pegando el maldito dimorfidón, tío ¡Aaaaaaaaaa! Te ayudo Buah, 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 buah Buah, me ha matado, tío El dimorfidón de dentro, tío A la derecha, perfecto Muchas gracias, caballero Madre mía Olé, perfecto Pero que torreta está dando Métete No sé que torreta está dando realmente A mi me está dando Pero a ti te está dando A mi no me da ninguna, eh Esta ya está Esta ya está, no te da ninguna, no Voy a hacer un boquete aquí, podrías que haya la TEC esa, el TN2-T Ten cuidado que he puesto C4s aquí en las paredes, te voy a pegar Vale, ya está, ya está, he reventado el Tm2-T Vale, espérate que he puesto C4s ahí, eh A ver Ay, ay, ay No No has petado, ¿no? No Vale, espérate Eh, está quedado sin elemento ya O por lo menos esa de ahí Vale, de ese, de ese, lo tengo, lo tengo, lo tengo, espérate Sí que está petado, tú Hola, buenas tardes Cuidado, cuidado, hay una torreta abajo ¿Eh? Está bugueado, está bugueado, ay, no Vale, reviento ya al generador, eh Cuatro Y tienes aquí otro, tú Ya, 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 ya Cuidado Cuidado, velita, loco Velita, rip Sí, pero tienes que petar el del S Plus, tú No, no, no Espérate, lo voy a petar yo por debajo Ay, no, 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 no pete la torreta Tentamos el generador y ya está Tentamos el generador y ya está Blueprints aquí, tochos Espérate, eh, pero Ahora ve, ahora ve, a ver el blue Agazarla Ya está, ¿no? Ya está Eh, importante, el elemento Tiene que estar aquí Cinco del evento, tío Cinco de guarro el evento Oye, no, no he quedado mucho ¡Ay, choc, choc! Mira aquí, mira aquí, mira aquí ¡Ah, es tortuguelas! Rexes con 36k, tortugas, un tuso A ver, a ver, a ver, a ver Más rexes, rexes con 38 Rexes, pero son rexes bajos, eh, tío Hombre, a ver, a ver A ver, a mí, sinceramente Me hace ni un gastar tubi Que hemos gastado muchos Vale, una nevera aquí con ¡Fua! ¡Oh! ¡100 dardos! De shock, tío Hostia, en vez de rifle, tú Y de paracer, loco, que tenía listos Perfecto, más... YWOS 64 huevos de dardos Hostia, pues espérate Había una hatchery arriba, tú Mira Hostia, esto de vexes de peteras 33 C4 Mira, unas aletas submarinas astendal Hostia, un casco tex Se habían hecho un casco tex ¿En serio? A ver, a ver, a ver, a ver ¿Dónde está? Tenía un casco tex ¡Hola! Me lo llevo ¡AH! ¡HERRE LA DRUGON! ¿Ahora qué plantel está dando? ¿Samu? ¿Qué has hecho? Nada, me he quitado Te voy a reventar el baraje Vale Me tiro ahí perlas Hostia, todo lo de los bosses ¡Buah! Esto es lo de... Mira, estos son los... Los armarios de cada uno ¡Buah! Todo lo de los bosses ¡Hostia, toda la lana que tenían! ¿Toda la? ¡Oh, oh! Espera, 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 espera ¿Qué he visto? ¿Qué he visto? ¡Ja, ja, ja! ¡Je, je, je! Mira toda la lana que tenían, tú, los materiales Mira, loco Estos días girándola, tú ¡Je, je, je, je! Están enfermos, yo creo que les pasa Monturilla Bueno, ahí va O sea, desde todo ¡Hostia! BP de botas de mental, ya tenemos Sí, ah, bueno, en verdad Lo que nos faltaba, tío BP de botas, tú Para la saca Lo bueno es que tenemos al... Al Kenzor aquí arriba para cargarlos, eh Hay una transfer, un pase pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa ¿Puedes agarrarlo todo? Eh... ¡Mira! Pero si tenemos aquí al... Al chivato Espérate ¿Está muerto? No, pero, bueno Da igual ¡Es todo por chivarte! Ah, por cierto, este tenía tus cosas El divorcilón Es que es verdad Eh, ¿cómo que llevabas a 4 horas de encima? ¡Calla, que era un secreto! ¿Cómo? ¡Que era un secreto! ¿Cómo que un secreto? ¡Adelante, 4 horas! ¡Es tu momento de lucirte! ¿Se habéis llevado todos los C4s? Sí A ver que ponga al Kenzal Tío, espérate un segundo Ay, no... Espérate, ¿no tenéis C4? Sí Pon, pon Pon Bueno, espérate Bueno Podría ponerlo puesto aquí en medio Va a reventar la Kenzal, eh No puedo poner los C4s No, no, es que ahora me lo llevo Me lo llevo, me lo llevo a un perro A un perro Que los C4s son personales ¡Está detectando algo! ¡Está detectando algo! ¡Está detectando algo! Eh, pues yo me estoy alejando Así que a lo mejor Ha detectado ya Pablo Mira, coloca C4s ¿Cuántos has puesto tú ahí? No lo sé Pero me están dando unas ganas De ahora petar los míos ¡Pues no me haría mucha gracia, eh! ¡Cuidado, Nefa! ¡Que petan, que petan! ¡Cuidado! No han petado ¿No? ¿No se ha roto? No, 700 le quitan Pues dale, dale, dale otra vez Recipen restos Listo Hola, buenas tardes No te da ninguna, ¿no? ¿Eh? No te da ninguna, ninguna No No Vale, va a pasar Hay que saltar Hay que saltar Pero bueno Vale, pues... Los animales no los llevamos todos, ¿no? Aguaremos con ellos Hostia, cuanta biotoxina, ¿no? Sí A la saca Oye, pues ¿qué quieres que te diga? Yo pensaba que tendría más cositas, ¿no? Pero ahora no está nada más... Joder ¿Qué me ha pasado? Cogiendo la escarlota Total, es tontería Si tengo 300 mil en casa ¿Por qué el doticulo se está pegando? Mírame, soy 4 horas Tío, qué ruina Pensaba que tendrían más cosas, ¿eh? Proyectamos la puerta, ¿no? Va a poder salir esta Pero... No, no, no Si se revientan esa puerta Se llevan afuera, ¿eh? Ya, pues eso Sí, yo pensaba que van a tener también más cosas Espérate ¿Y el replicator? Porque si han hecho todo un escorteo ¿Y el replicator, tú? ¿Y el replicator? ¿Tú? ¿Tú has petado eso, Samu, ya? Estos explosivos vosotros Vale, vamos Yo creo que si no coge su replicator No va a poder subir la máquina Joder 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 A ver Métete dentro, tú Ya, te voy Vaya Vaya Salte, salte, salte del... Te llevo pormigo A ver, ¿a quién le dan? No, ¿verdad? No ¡Chumanji! No veo Mira Por aquí podemos entrar Eh... Ah, si tiene el torreón ese caído, tú Espera, no veo El grande lo tienen caído, tú Tened cuidado que hay un tenisino aquí, eh Vale, yo saco la gira Cuidado, 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 Samu, Samu Quita, quita, quita ¡Oh! ¡No cuantan las oviso! Eh, me arrepiento hasta yo Es un asesino ¡Eh! ¡Mira! Que está aquí el parasolio Endermesh Bueno, Endermesh Está aquí la textura esta de mierda Puerta trasera Mira, está aquí el cabrón ¡Que que calle le ha pesado! ¡Pamón por el culo! ¡Mátalo! ¡Eh! ¡La uvis! ¡La uvis! ¡La uvis! ¡Nia! ¡Nia! ¡SAL! ¡Nia! ¡Nia! ¿Tú qué? Toma 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 Tú quieres poner ya IS' para aflotar plantadura Quedan mucho asco los deseos que hay de planta ¡iffs! ¡Eh eh eh! ¿Por qué no me dan una planta? Tenerlo no tiene que tener algo Ah, está aquí, está aquí Oh, por arriba Venga, ahí sí No tienen El DLC 2 ¿Y arriba qué tienen? ¡Eh, tienen una cama, tú! ¿Y aquí qué tienen? Tengo curiosidad Otro generador, supongo, ¿no? De arriba Pues sí, realmente Bueno, ahora ya no tienen Vale, y para reventar el repli ¡Aaah! ¿Qué haces? Hace, hace, hace ¿Apetear el repli? Sí te has pecado cimientos No, tú por un lado y por otro Ahí, ya está Sí, ya Ah, que aspeta también los míos Se ha quedado flotando Se ha quedado ahí a medias No, porque habrá que petar esto Hostia, que fea eres Has salido de la nada Júbete, que bicho hombre Tenta hater Ya está, ya está Ya está Espera, que cabrón Ah, lo mío no han petado Espera, espera, espera No, no Buah, lo me ha matado de milagro, chaval Aquí, aquí Vaya ruina, tío Vaya pedazo de mierda, loco No me lo creo, tío Vaya ruina, ¿no? Bueno, tendremos puertas Porque no quería puertas, Teng Hombre, ahora ya no Te va a hinchar, loco A lo mejor tienen algo más En el de la derecha, ¿no? ¿Eso que es un escudo? ¿Qué es eso? ¿El qué, el qué? La mierda de esa Teng de allí ¿Se llama Transmitter? ¿El Transmitter? Ah, eso es para colgar cosas a la nube Ajá Hombre No sé Para hacer los bosses Eh, ¿y esa bolsa? Esa bolsa tiene mi nombre seguro Por cierto, a mí me ha matado en petera No se lo... En petera Tú qué ruina, ¿no? Un poco Qué ilusión, tío Llevamos Cuatro o cinco horas La otra otra no Sí, sí, sí La otra sí Ah Llevamos cinco horas Tanqueando torres Tanqueándolo todo Pa' nada Vas con esto y un bizcocho Hasta mañana a las ocho La verdad, sí Buena... Buena dicha ¡Gracias!